El sueño de nosotros no es solo llegar a un espacio o un escenario como artistas, sino que es un grupo que forma personas, es un grupo que quiere formar y mostrar otra mirada del territorio, otra mirada del barrio, otra mirada de nosotros como gente, como seres humanos. Alma de Carnaval Alma de Carnaval nace como un proyecto de un grupo de proyección de planta de la Corporación Artística La Polilla, esa es como su esencia, el nacimiento del grupo. A partir de ahí el grupo hace una exploración como el tema de la danza internacional y hacemos un desarrollo como de todos los componentes del tema dancístico de bailes internacionales. Hay una persona en la cabeza que en este caso es un director coreográfico, la corporación también ayuda a dar un poco de línea al trabajo del grupo y de alguna forma buscamos apoyarlos desde la institucionalidad en facilitarles el tema de los recursos, desde el tema del vestuario, ellos apoyan a su vez todo el tema proyectivo también institucional, desde el tema de la comparsa y unos servicios que también ofrece la corporación. ¿Qué tratemos de una vez de tomar distancia? Tenemos desde bailarines, acróbatas, payasos, cierta infinidad de cosas. Entonces obviamente nos enfocamos cada uno en su área, pero tratando siempre de hacer las actividades de la forma más profesional posible. Nos enfocamos mucho en el baile, que es lo que el grupo Alma de Carnaval hace, y pues los otros grupos de la corporación, cada uno también entonces en sus diferentes actividades. El grupo ha participado en diferentes convocatorias ya a nivel como de la ciudad, ¿cierto? No solamente hacemos parte de clubes juveniles, sino que también han hecho parte de la agenda cultural de la ciudad de Medellín, con proyectos que la corporación también ayuda para que ellos se puedan presentar de alguna forma. Nuestra fortaleza administrativa ayuda a que ellos también tengan como cierta proyección. Parte de algunos de ellos han viajado por fuera del país, independientemente, o sea, el aprendizaje que obtienen aquí en diferentes espacios. Los potencia para irse, por ejemplo, para Turquía, para trabajar durante un año en hoteles, con otras compañías, lógicamente, ellos nos piden el permiso para hacer ese como intercambio. Actualmente tenemos dos integrantes en la China. Tuve la oportunidad de poder viajar a Turquía a bailar en uno de los hoteles de allá. Bailamos diferentes shows, entre ellos Madonna, Michael, show latino, muchos estilos. Esto es también como una plataforma para que ellos puedan también como explorar desde lo personal, su nivel profesional. Fue una experiencia muy buena porque tuve la oportunidad de compartir con gente de otras partes del mundo, como de Ucrania, de Cuba, de Inglaterra. Yo siento que todas las personas que estamos, en este caso aquí, en el Grupo Alma de Carnaval o en La Polilla, debemos sentir alguna pasión, ya sea por el baile, por la actuación, por transmitir algo a las demás personas. Nos interesa mucho hacer parte de, hacer procesos de formación con chicos de la Comuna 16. Aquí, pues, hacen parte, lógicamente, chicos de otros sectores de la ciudad, porque, pues, este es un grupo muy plurifacético, por decir algo así, y que, de alguna forma, la diversidad que caracteriza a La Polilla, la hemos implantado también con el trabajo del grupo, no solamente desde lo que hacen artísticamente, sino también desde lo que hacen, desde el tema de la proyección y la creación. Yo creo que en cada una de las presentaciones son diferentes, y se mueven diferentes sentimientos, y no falta, pues, ese dolorcito de estómago, esa ansiedad al salir al escenario, actuar y a bailar, es muy chévere. Pues, todas han sido muy bonitas experiencias. Ante todo, mucha energía positiva, porque Medellín se merece esa propuesta. Recuerden que tuvimos el puntaje más alto en la convocatoria, y estaban esperando mucho de La Polilla. Precisamente en el desfile de Mitos y Leyendas, vamos a poder evidenciar un poquito de todo lo que es La Polilla, desde una puesta en escena, porque realmente, no solamente somos bailarines, payasos, acróbatas, sino que hacemos un complemento y somos artistas. El mito principal se llama La Madre del Río, una de las chicas, que es también zanquera, entonces, ella es como el mito, es la persona que representa el mito, y tenemos un elenco de bailarines alrededor, seis chicas que van a estar con ellas, con una extensión como el tema del río, o sea, desde el vestuario. Nosotros defendemos mucho el tema de la construcción plástica, pues, como de la propuesta, y desde la falda hay una imagen que va reflejada en unos personajes que son estas bailarinas, que acompañan el mito como tal, que son unos lotos de agua. Tenemos unos árboles, que es otro bloque de bailarines, como unos árboles gigantes, y a su vez van acompañadas con las bailarinas, que llevan una extensión como el tema del agua desde el vestuario, pero en la parte de arriba, muy como el tema de la naturaleza, las mariposas, y los colores que albergan el tema del verde, y toda esta majestuosidad, que nos albergan en el río perfecto, en ese río que quisiéramos ver a los laterales. Vamos a mostrar baile, van a salir zanqueros, vamos a mostrar drama, porque obviamente vamos a estar metidos en el papel, vamos a mostrar músicos, entonces, cada uno en su talento, vamos a tratar de dejar muy en alto el nombre de la polilla y todo el talento que tenemos aquí para mostrar. El grupo de Carnaval no es un grupo común y corriente, ellos son como una familia, se encuentran dos o tres veces a la semana, ensayan, comparten. Yo creo que más que un grupo somos una familia, somos muy unidos, nos reímos por todo. Sí, claro, estamos en, sí, claro. Toma número dos, quiero a ti. ¡Ay, no! Pero a la vez trabajamos seriamente, entonces, es como una familia, no sé. Es mi segundo hogar, prácticamente. Pues yo disfruto realmente cada presentación, me gusta mucho transmitirle la alegría a la gente, que disfrutamos lo que hacemos, hacerlos como salir de la rutina, como ser, representar diferentes, poder representar diferentes personajes en cada presentación. Pues eso me gusta mucho. Yo invitaría a todos los jóvenes y a las personas que tienen como grupos juveniles, que hagan parte de clubes, ya que es una oportunidad de hacerse conocer en la ciudad, de hacer intercambios, de conocer otros clubes y poder intercambiar conocimientos. Es muy chévere, la experiencia ha sido muy chévere. Vale, gracias. ¡Chao!